Claro que hemos ido a centros nocturnos, tugurios, pero así como este no. ¿Qué pasó? ¿No te vio eso? No manches, está cañón. ¿Ya vieron el oro? ¿Ya vieron el oro? ¿Ya vieron el oro? ¿En qué momento, eh? Mira. ¡Ay, güey! Mira. ¿Qué pasó? Se fue allá. ¿Hola? No hay viento. ¿Esa parte se está moviendo? ¿Lo viste? ¡Uy! Sí. ¿Añejo? Verde, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Se oyó como un piso. Este lugar está muy peligroso. Muy peligroso. Muy, muy peligroso. No, ma... ¿Oíste, güey? ¿Oíste? ¿Vos de niño o de mujer? No sé qué fue. Sí, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco y dale click en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos o también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. Esta noche estamos por iniciar nuestra exploración en un lugar completamente abandonado y está en ruinas. Y como ustedes se han dado cuenta, hoy no venimos solos Tony y yo, hoy está Madeleine Leander y eso me encanta porque es muy probable que así sea más sencillo que las energías. Te observen, te vean y los fantasmas sean captados de mejor forma. De hecho, me da muchísimo gusto, hacía mucho tiempo que no grabábamos juntos una investigación y ya empezamos los olores. No sé si ahorita que empezamos. Yo ahorita cuando nos metimos por acá vi que una sombra estaba metiendo detrás de un pilar. Incluso me gustaría iniciar de una vez. Pásame esto Tony, ahí está. Vamos a iniciar de una vez y vamos a recorrer este espacio. Un espacio que ha quedado marcado desde hace algún tiempo. Muchos años en abandono, pero han pasado muchas situaciones terribles. Esto era un... Híjole, ¿cómo lo llamaremos? Es que no era nada más un centro nocturno. Este era un complejo dedicado, pues ahora sí que a la vida galante. A la vida galante. Con cabañas, con... La parte privada. Diversión, bailes, bebida. El negocio más antiguo del mundo se ejercía mucho aquí, al grado que a una de estas personas, pues le quitaron la vida en una cabaña. Uno de los clientes pasaron muchas tragedias aquí. De hecho, percibo ahorita muchas energías y no es la única. Hay muchísimas más energías. Aquí sucedieron muchas cosas turbias, obscuras, revanchas, vendetas, pleitos, que terminaron con la vida de muchas personas. Me han contado que en este espacio, bueno, pues no se daba muy bien el negocio, así que le dieron alguna oportunidad para ver si es que funcionaba. No funcionó, lo cerraron, lo trataron de reactivar y resulta que en esa reactivación, pues con el tiempo que lo dejan abandonar nuevamente, se encuentran más de 10 personas aquí sin vida. Más, otra más que encontraron hace como un año también. Sí, sí, sí. ¿Aquí los vienen a aventar? Aquí los vienen a aventar. De hecho, no sé si por aquí hay un pozo o algún aposaje de agua por donde puedan descargar o eliminar a muchos de estos personas, personajes, porque hay... ¿Qué pasó? Hay todo tipo de personajes, hombres y mujeres. Y no son nada más 10, hay muchos más. Desde que se creó este lugar, antes de, ya era un lugar... ¿Marcado? Es un lugar maldito, un lugar marcado por la tragedia. Aquí vemos ropa. ¿Qué hay ahí? Cucharas, botes, no sé qué es esto, si es paja o es... Parece paja, un sillón, un resto de un sillón. Un resto, sí. Aquí también tenemos los visitantes de la noche. Me quiso doler la cabeza un poco. Muy raro. El olor está... Perdón. Cambiando muchísimo, es un olor fétido, viejo. Sí, sí se percibe. ¿Añejo? Verde, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Se oyó como un balazo? Sí, se oyó como un balazo. ¿Habrá sido la carretera? ¿Fue algún trailer, no? ¿Algún trailer, crees? Esperemos que haya sido la misma. Bueno, esperemos que así sea. Estamos a pie de carretera. Está muy cerca de la carretera que lleva por la libre a Colima. Híjole, qué sitio, ¿eh? Estos eran los baños, muy extraños los baños, por cierto. Como mucha piedra. Vestidores, ¿no? Yo creo que se quemó aquí también. ¿Eran algunos vestidores para las chicas? Escucho ruido ahí en el fondo, escucho ruido. ¿Escuchaste? Sí, sí. Al mismo tiempo, la carretera, de pronto se oye muchos ruidos con los camiones. Y nos distraen un poco. Pero vean, aquí hay cascos, o bueno, envases antiguos. Híjole, ve qué sitio, Madeleine. Está espantoso. Y la energía está densísima, está muy pesada. Percibo una mujer. Una mujer. Ve esto, ve esto. Qué impresión de sitio. Uy, parece que allá arriba, como si alguien nos observara. Sí. En aquella parte. Hay una mujer que está ahí. Escucho ruidos. ¿Hola? ¿Hay alguien? Buenas noches. Uy, ahí hay como una plasmación de una mujer también allá arriba. Sí, ahí se ve una mujer. ¿Ya la viste? Sí, se ve una mujer. Ahí en esa parte como quemado. Y todavía tiene, mira, el tubo tiene las cadenas originales donde se colgaban las chicas para hacer el, sus shows. Guau, qué impresión. Un incendio por allá. Un incendio. Y el incendio se propagó por todos lados, ¿eh? ¿Qué pasó? Eso fue allá. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Crees que sean ellos, Matt? Hay una mujer, te digo que nos está observando. Desde que entramos está una mujer. Aquí hay más ropa, creo. Como vestidos. ¿Oíste? Sí. ¿Qué fue? Algo se movió. ¿Fue algo que yo pisé? No. No, algo antes de que pisaras se movió. No, yo oí como un... ¿Oíste? Sí, como un quejido. Sí, como un quejido de mujer. Por eso pensé que podría ser algo que yo pisé. No, fue antes de que pisaras. Un quejido de mujer. Ahora, no hay viento y mira, mira cómo se está moviendo eso. No hay viento. ¿Oíste? Esa parte se está moviendo. ¿Oíste? Uh. Sí. Sí, sí, sí. Estoy oyendo muchas cosas, muchos. Ruidos muy extraños, quejidos, voces. Pero no había visto que ya te estás poniendo como que a la defensiva. ¿Eso es para defenderte o por qué traes eso en la mano, Madeleine? Traigo mi daga. Traigo una daga que está consagrada. Es una daga medieval. Esto sirve para cortar algunas energías y... No manches. Al tubo. Mira. Al tubo. ¿Dónde estás? Mira, ¿se sigue moviendo eso? ¿Y se está moviendo? Sí, no, 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 me queda claro que se está moviendo. Se están moviendo los aros. Y además se escuchó el clink. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escucho voces, güey, aquí muy cerca. Yo oigo voces de este lado. A ver, voy a checar nada más, voy a echar un ojo aquí. No, es un barranco, no hay nada. Acá atrás. Hay muchísimos metros de altura donde nos encontramos, o sea, no puede haber nadie. Allá atrás. Allá atrás, allá atrás, allá atrás, desde arriba viene. Hay habitaciones allá arriba. Se sigue moviendo. Escucha, agua. Sigue moviendo muchas cosas. Sí. Se están manifestando muchas cosas aquí. Golpes, pero los oigo allá, ¿de qué lado? A ver. No, ahora atrás. Acá atrás. ¿Qué hay? ¿Estás bien, Tony? ¿Es un vestidor? ¿Qué es, güey? A ver, no más raro, no sé. ¿Qué es? Sí, yo creo que eran los vestidores, Matt. Los vestidores de las chicas. Sí. Hay veladoras. Yo creo que aquí se arreglaban antes de salir. Sí, aquí hay espejos, los quitaron. Estos, ¿sabes qué es? Eran sus... Creo... A ver, cuidado, espérame, espérame un poquito. Hay avispas. ¿Qué pasa? Cuidado, no se me muevan mucho. Uy, no sé si son los cielagos. No, pero ya viste lo que está allá arriba. Sí. Son avispas. Salgamos de aquí. Hay que tener cuidado. No hay que alborotarlas porque estas son peligrosas. ¿Escucharon? Sí, se están oyendo golpes allá arriba. Siguen cayendo piedras. Cuidado, Matt, no te vas a caer. Siguen cayendo piedras. Ahora, se está despedazando este lugar y se ve que hace muchísimo que nadie viene a este espacio. Sigue esta mujer. Qué lugar. La verdad es que hace mucho tiempo que no nos encontramos en un sitio así, con este deterioro tan extraño. Claro que hemos ido a centros nocturnos, pugurios, bares de Malamute, pero así como este no. ¿Qué pasó? ¿No oyeron? No, güey, ¿qué? O sea, dijeron aquí. ¿Ah, sí? O sea, dijeron aquí. Sí, aquí. Escucha, sigue. Cuidado. Uy, 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 ¿ya viste eso? Sí. Un tendedero que está moviendo. Mira. ¿Lo alcanzas a ver? Ahí está. Aquí, aquí hay un tendedero, mira. Aquí está, mira. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Pero está moviendo. Y aquella arriba también, ¿ya lo viste que se está moviendo? Allá atrás, ¿verdad? Allá atrás, arriba. ¿Será el viento? No hay viento. ¿O creen que haya algo o alguien? Mira. A ver, aquí, ¿escuchaste aquí? Sí. Ok, yo voy adentro. Tú voltea por si es que algo pasa de ese lado. Oh, y también hay muchísimas avispas. Aquí muy grandes, por cierto. Hay panales de avispas. No hay que molestarlas. Uy, aquí también hay. Esto es peligroso. No manches, está cañón. ¿Ya vieron el oro? ¿Ya vieron el oro? ¿Ya vieron el oro? Ay, no. ¿En qué momento, eh? Mira. ¡Ay, güey! Mira. Los dos, los dos. Los dos, ¿qué? ¿Los dos están moviendo? Sí. Ok, déjame alejar un poco de aquí. Me estoy cayendo. ¿Ya viste? Sí. Oye, ¿no habrá algún animal allá arriba, algún gato? Madres, algo, algo, cuidado, cuidado. Eso fue arriba. Fue en las ramas de los árboles allá arriba. A lo mejor hay animales, ¿no? Y por eso está pasando este tipo de situación. No, para mover así esto. Algún gato, algún ave, alguna lechuza. No para mover, esto es mucho peso. ¿Cómo es que se está moviendo también esto hace rato? O sea, no entiendo por qué tanto movimiento. Porque llegamos nosotros. Estamos invadiendo. ¿Oíste? Sí. ¿Se oyen voces? Sí, sí, sí. Sí las oigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No manotes mucho, güey. No manotes mucho, güey. No manotes mucho. ¿Qué pasó? Te picó una avispa. No, una abeja. Cuidado, cuidado. Ya la quitamos. Uy, 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 uy. El problema es que puede que haya panales de abejas también. Y si... No necesito... No alborotarlas, porque si no... ¿Qué pasó? ¿Otra? ¿Otra? No, ok. Creo que tenemos que empezar a pensar en... A ver, te voy a buscar. Traes una en la gorra, güey. Traes una en la gorra. Eso, eso, eso. Ok. Ah, no, no era abeja, güey. Era otro insecto. Perdóname. Era otro insecto. Mosco. Vuelve a te la poner para que te protege la cabeza. Cuidado, ¿estás bien? Me siento raro, pero me acabo de dar cuenta que donde me picó fue arriba. Aquí está. ¿Ahí te picó? Sí. ¿Nada más fue una? A ver, voltea, güey. Quiero ver si no traes más. Sí, a ver. Quiero ver si no traes más. Cuidado. Ese soy yo, ¿eh? Todo ese ruido es mío. No, lo que traes son muscos. Uy. Ok. Esto ha sido abandonado por mucho tiempo. Mira. No, creo que no traes más, güey. Toma, ponte la gorra. Siento que en la cabeza yo traigo algo. A ver. No. No. No, no, todavía. Ok. Esto está muy fuerte, güey. Muy fuerte. Aquí hay muchas energías encontradas. Y estoy sudando frío. De todas las energías que están hablando. ¿Hay muchísimas? Como cacofonía, si sabes. Ayuda, ayuda. Aquí, aquí, aquí estoy. Ayuda. Este lugar está muy peligroso, Beto. Muy peligroso. Muy, muy peligroso. Entre las ánimas, los espíritus y los bichos. Y cambió el olor otra vez. Fétida. Sí. Siento que aquí había algo. Abajo. ¿Aquí? Aquí abajo. No te digo, no pasa nada. La verdad es que me gustan mucho las abejas. No, m****. ¿Oíste, güey? ¿Oíste? ¿Vos de niño o de mujer? No sé qué fue. Niño. ¿Hola? ¿Hola? ¿Y fue de aquel lado? ¿Hola? Las cosas se están poniendo cada vez más raras en este espacio. Y la verdad es que nos sentimos observados. Oímos muchas voces, muchos ruidos, muchos golpes. No sabemos a qué se deba. Parece que hay mucha energía atrapada en este espacio. Acá se siente más feo. Y este, este es el lugar que tanto nos decían. Aquí hay un espíritu que está vagando. ¿Sí? ¿Puedes sentirlo? Sí. Y no es el único. Hay más. ¿Crees que por aquí está la mujer? La mujer, de hecho, es uno de ellos. Aquí se siente diferente la energía. Y el olor es horrible. Yo creo que estos eran los privados, ¿no? Donde... Pues donde me imagino se traían a las personas. De ahí abajo. Mira, está en una cama. Aquí sucedió algo horrible. Sí, la voz. ¿Mandé? Aquí sucedió algo horrible en este espacio. ¿Sí? Horrible. ¿Qué percibes? Maltrato, gritos. Golpes. Órale. Aquí pasó algo muy feo, Beto. Aquí pasó algo muy, muy feo. ¿Qué? Maltratos, gritos, golpes. ¿Qué lentejuelas? Alguien aquí lo desaparecieron. Comenta que fueron muchos los desaparecidos. O, bueno, los cuerpos encontrados aquí. Y el olor. El olor es un olor raro. Algo dice ahí. ¿Ya lo alcanzas a leer, Tony? Está debajo, como que lo pintaron. Aquí pasó. ¿Aquí pasó? ¿Aquí pasó? A. Sí. Aquí pasó. Abajo dice a la. A mí también, güey. Y luego la cerraron ahí. Mira. Es una golondrina. Aquí hay golondrinas. Hay golondrinas. Qué raro lugar para unas golondrinas. Con energía. Mira, lagartijas. Aquí pasó algo muy feo. Está terrible. Las energías están terribles. ¿Crees que se puede hacer algo, Madeline, para todas las energías o los espíritus o lo que sea? Porque ya no sé ni siquiera qué es lo que puede estar aquí. Ve nada más esto. Es que hay muchas energías encontradas. ¿Y se puede hacer algo por ellas? Hay mucho, mucho. Podemos poner luz para las ánimas que están aquí perdidas. ¿Luz? Sí, podemos poner una vela, algo de fuego para darle. Aquí se puede hacer. Uy, ¿ya viste? Mira. En lo más recóndito, en lo más lejano. Una virgen de Guadalupe. En lo más escondido de la... ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. No veo la cruz. Ah, ¿creen que haya pertenecido una cruz a esto? ¿Esto? No. Sí, mira. Yo creo que sí, güey. Ah, ¿y del Sagrado Corazón? Del Sagrado Corazón. Podemos dejar la luz aquí para las ánimas que están aquí, que se puedan ir, ofrendándolos a la Virgen que está aquí presente y al Sagrado Corazón. Podemos hacer eso. Ok. No se puede hacer mucho porque realmente es un lugar muy grande y está como muy posesionado de muchas energías muy feas. Ok. Démosle luz a lo que... A los espíritus que estuvieron aquí, que están todavía aquí. Ojalá y así sea. Podemos hacer algo. Vamos a preparar entonces lo que traes. Ok, Madeline, veo que ya traes... Darle luz a este espacio, limpio, purifico, para que las ánimas puedan estar en paz y lleguen a esta luz que les estamos poniendo. Qué rico para poner paz, armonía y equilibrio a este espacio. Un camino de luz para todos los seres que están aquí, que han sido abandonados, que perdieron. ¿Qué pasó, güey? Sí, güey, sí. Pero estoy viendo hacia muchos lados porque me siento raro. Siento como si algo más estuviera aquí con nosotros o si algo se estuviera acercando. Allá arriba. Uy, es que arriba hay como una casa, güey. Ah, no, es una antena. Está enrejada. Ok. Camino de luz para todos los seres que están aquí, que han sido abandonados y que no han podido ir partir. ¿Empezó a oler muy raro? Camino de luz. Muy raro. Camino de luz para todos los seres que están aquí, que se puedan ir hacia la luz, hacia el camino, hacia la luz. Beso, 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 beso. Un gran remolino. Están formando algunos de ellos. Divinidad, te pido por favor que cualquier ánima que esté aquí se pueda ir. Que sea su momento, te prometo. La verdad es que nosotros no sabemos quiénes han sido las personas que aparecieron aquí, los cuerpos, aquí en... Hayan ultimado en este espacio, pero esperemos que este trabajo que está realizando Madre en este momento ayude. Algunos de ellos para que puedan encontrar esa luz para que puedan encontrar esa luz que quizá están buscando y que por eso estén perdidos y todavía no puedan trascender o irse a algún otro espacio. Luz, para ustedes, en este camino, que puedan encontrar su camino a donde tengan que ir. Gracias. A ti te los consagro, Madre, para que les enseñes el camino donde puedan regresar a casa, a tu casa, ahí a tus brazos. Hecho está, hecho está, hecho está. ¿Crees que hayan aprovechado la luz, Madeline? ¿Crees que se hayan ido algunos de ellos? Algunos se fueron aquí, si te fijas, dejaron espacio. Algunos sí se fueron. Espero que todos alcancen a ir y que esa luz les sirva a todos. Que la Madre sea buena y generosa con ellos. Está un poquito alborotada la vela, ¿no crees? Sí. No es una zona donde haya viento, de hecho se vería en la bolsa que está allá atrás. Es una bolsa donde se vería el viento, si es que hay. No hay viento. Son espíritus que están, si te fijas, está empezando a ahumar. Sí. Y el humo es negro. ¿Eso qué indica? Que está quemando energías negativas. Ok. Dejemos aquí esta luz para, para ellos. Ok. ¿Algo más que se puede hacer aquí, Madeline? Aquí no se puede hacer más que esto. Me imagino que no todos se van a poder ir. No, no todos, porque de todas formas uno son guardianes aquí. Se quedaron como guardianes. Es la elección que tienen ellos de quedarse como guardianes. En algún otro momento en el futuro, probablemente se puedan ir ya los que quedan. Ok. Pero dejemos esta luz para ellos y que encuentren el camino a casa. Hecho está. Ok. Madeline, pues no me queda más que agradecerte por habernos acompañado en esta ocasión. Estoy muy fuerte, estoy muy intenso. Muy fuerte, muy bonito. Pero te agradezco muchísimo porque viniste a esta exploración con nosotros. Ya te extrañábamos y ojalá puedan hacerse más a tu lado. Soy muy feliz de estar contigo y yo encantada de estar en estas investigaciones. Me encanta. Y pues, deseamos un buen viaje a todos estos espíritus. Muy bien, si ustedes quieren seguir a Madeline Leandra y por aquí van a estar apareciendo todas sus redes sociales. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.